Hoy, te digo adiós, esto lo hace que evicé, esto es lo último que evicé y se lo recomendamos a todo el público Esto es nuevo, esto es nuevo, grabe muchachos, grabe Jaime Guirne, graba pa' que monetice Visto Conga, vamos a apretar mi hermanito como lo vio el tiempo Ay niño, bueno y ella de que se ríe José el Químico, Karol el socio Jonathan en Las Vegas Dice, la que me hiciste fue mala y eso que Llorí por ti, me juntaste la sala y hacia el abrimo me caí Yo que muchos amaba tanto que me olvides de mí No sé qué me pasaba, pero tarde lo comprendí Que me enamoré Todo lo que me decías, eran palabras pasadas José el Químico ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!